Dice Tocha ¿Cómo están? ¡Holis! Muchas gracias a Rosso y a Asuna, Ryutatsu, Kyo-sensei y Osepus Vargus Donchelo, Camilo Graneda, muchas gracias por estar aquí todos SakuClaw también, ¡hola! Y a mi gente de Youtube Que está Renzo Manucci preguntando ¿Qué vamos a jugar ahora? Pues ahora le traemos un juego nuevo que nos pidió alguien de aquí, de la comunidad Siento que me veo jerosa Terrible, terrible ¡Hola Chande! ¡Bichito verde! ¡Buenas, buenas! Ya terminamos el juego del bicho verde Porque el bicho nos había pedido el Parodius 3 Que nos reímos mucho, salieron clipazos ahí De hecho salió un meme, pero maravilloso ¡No podemos hacer un...? ¡Muy bien! Me imaginamos que muy bien... Maravillosa Mamo Crabby Usted mismo fue el azar Te expidió los pollitos Y nuestro moderador estrella de Youtube Y de De Twitch Y eso me recuerda que tengo que devolverle El S al Kyo pero no El otro día no supe como Uy todavía Yo creo que esta semana Me avisan chiquillos A ver que hondi con la tele Ahí los voy a avisar Tengo que devolverle el moderador Pero se me olvida No creo que los moderadores puedan hacer mod A otros Ya Esperen un poquito ¿Qué se hace para hacer mod? Me gustaría Bueno Una de las cláusulas es No preguntar para hacer mod Así que Elimina Se lo ganan con el tiempo Ya Ya Vamos a poner No me voy a aparentar el mando Hola 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 Re concha la lora No se me fue la cámara o si Menos mal que no lo puse por Por USB Porque Esto USB es tan malo Ya Ay 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 No 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 Antes de eso De hecho ya te saludé Renzo Es que llegué media tarde Pero Aquí estoy Aquí estoy Me están hablando por Whatsapp Y tengo mi teléfono ahí Como cámara Pero Voy a ver aquí Ya Ya Entonces Ahora sí El DS por Windows Voy a ver aquí y vamos a ver como se ve se ve bien se ve medio allatado ah no pero es que aquí estoy viendo lo de la pantalla ah no ah 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 maravillot si ah no se fue se fue ah ya ya voy a tener que jugarlo entonces pantalla completa porque si no no se ve entonces voy a poner el chat de youtube acá oye kio no hay problema aproveche de darte el moderador por youtube por mientras porque eso es más fácil el otro nunca nunca que cosa arreglo la imagen que se ve estirada pero si ya no arreglé pues esto me falta la cámara que está como la del día sábado no es que se ve estirada es que es que se ve como se llama se veía en 16 9 no en 9 16 vamos a ver que se teje con este juego pues como que no funciona ah ya empezamos ya me decimos no 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 está en español el sartio no me funciona es donde fue sí options Esto y pala. Eso que es pa. Ah, ¿se juega con el teclado? ¡Es una fuerte! Ahí es donde está el juego Ahí está Uy, ¿pero no bajó nada el sonido? Ahí sí Como que parece que voy a tener que jugar con el teclado Porque el mando no me funciona Sí, emulador ¿Qué pasó? ¿Qué me dice Liz? ¿Liz qué? Sí, es con esto Bueno, con el Sonic Mania también lo jugaba con el teclado ¿Qué emulador es? El Visual Boy Advance Porque era de Game Boy Advance al final Flecha arriba, flecha abajo Z, X, A, S Probemos, por lo mejor, si aprieto, ¿funciona? ¿Sí? Ah, ya, ahí lo estoy configurando Down, left, para acá Right ¿Cuál viene siendo el A? ¿Qué dice? Button A, button B, button L, button R El Z es la A Y era A, B, ¿cierto? A, B, o no El A viene siendo el cuadrado Y el B la X ¿Cierto? Hay que hacer con bandos de Play De Play 4 Ah, ya Algo así Ya Ya, y A, S ¿Qué viene siendo? Ah, L, R Ya Miembro Durante 7 meses 7 meses ya Que terrible Ay, 7 meses ya han pasado Gracias por el ánimo Ya, entonces Eh A, S Son L, R El A Será el L y S Ya, el retroceso Select Y Start Speed Espacio Speed Speed ¿Qué le pongo a un speed? ¿Qué puedo poner para ese speed? ¿El retro? Y Capture Ah, ya Y GS No tengo idea ¿Qué? No sé ¿Qué será GS? Game Shark Game Shark Se lo voy a dejar así a ver Hay cipo Creo que me equivoqué Creo que me equivoqué La X era la A Y la Y el círculo Era la B Voy a cambiarlo Voy a cambiarlo Ya, voy a cambiarlo ¿Qué? 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 Este es el juego que pidió Sartiox, ojo Hola Danai, ¿cómo estás? No te había visto Ojo Paco y Luis Ya, van a ser cagaditas los primos Se llama Huy, Lui, ¿y qué más? Hugo, Paco y Luis Jorjito, Paquito y Pi What's up, Pluto? Did you find yourself a book? Don't know, would you look at this? Es Hugo, Paco y Luis Oh, ¿qué es eso? ¿Quién eres tú? Soy la madrina de la historia Espérate que no veo la letra Que estoy como encima de la pantalla Está gigante la letra Hola Rietatsu Hola Gabriel Vamos a hacer como que hable Como la mona del... ¿Cómo se llama? Del... De... Del parodius Oh, el Rey Pit Si, como se dice, como que esta terrible gigante la letra Es como que intento leerla y me pongo turnia Ya, va a tener que jugar la otra parodia Pero, como podemos, una noca Inmediatamente Tu deseo, has sido concedido Ahora van a entrar en este libro Puedo seleccionar con quien jugar Ya chiquillo, con quien jugamos Con O con Encuesta, vamos Vamos a la encuesta Encuestiña En ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Ay, Nico! ¡Qué bueno que llegaste bien! ¡Ay, Nico! ¡Uh, chau! Sí, que está atada la embarraco en el día del joven delincuente Perdón, en el día del juego combatiente Vamos ¡Va ganando zonas! ¡Va ganando zonas! ¡Ay! ¡Ah no! ¿Y se encuesta a Capo? Si se puede, si se puede ¿Con qué personaje juego? Mickey o Donald Y ahí pueden responder la gente de YouTube también Oye, qué brígido Vaya en San Bernardo Pucha, yo pensé que le iban a dar el día de librar a Tío Mod porque He nunca trabajado estos días cuando hay protestas Así como el día del joven combatiente O el 11 de septiembre Y... Tuvo que ir a trabajar igual Sí, fue igual Ya, entonces Ha ganado Mickey con cuatro votos En... En... ¡Donald es el ganador! ¡Aplausos, aplausos, aplausos! Oh, me falta un DJ Ya Ya Y en... 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 Finalizar encuesta ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Aló? Pero iba ganando Donald Ahí está 75% Donald Y 25% Mickey Gana Por patada Donald Vamos con Donald entonces Ahí está Ya Pero igual se juega con los dos, ¿no? O sea, como que... Uno acompaña al otro, ¿no? Echale el día del plátano Chicheñor Fran Muchas gracias por el follow Ya Es como lento Ay Ay No lo puedo matar Ay Como que uno me agarra el botón de acá No, me lo agarra de hecho Ah A ver Voy a ver si lo puedo arreglar Joypad Left Ahí sí Puta madre Ah ¡Hola! No aquí Ya Igual se me hace más fácil con el otra vez Cambiando todos los botones Pucha, el Kyo Se me olvidó sacar la cuestión del juego Tengo que pasar este primero Me pidió el DuckTales Remastered El último chiquillo, ya voy a sacar la cuestión del juego Aquí va a cambiar Ah Estaba mejor como estaba Pero chiquillos Váyanse para el YouTube Si se ve mejor Te apaño en espíritu No Tienes que jugar a otro lado ¡Aaah! Agote no me deja ver ¡Chao! ¡Bueno! ¡Ay! ¡Pierde al tiro! Es un precalentamiento nomás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Un vero! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Unos ladrillos grandes con caras le vas a agarrar los del anillo, a ver... Voy, me devuelvo. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahhh! ¡Tremendo raidazo! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, Giafreaky, por ese raid! ¿Qué estuvieron jugando? No, estaba viendo serie, yo creo. ¿Con qué? Se llama Magical Quest 3. De abajo tienes que agarrarlo. Ah, sí, como de abajo abajo. Gustavo. ¿Y morí? No. De Game Boy Advance. Tengo Rage. Tengo Rage. De aquí, como de abajo. De aquí, como lo hago. Ah. Como de aquí, ¿cómo lo hago? Ah, bueno No tan allá Ah Hola, no No, no 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 con cocha de lluvia Espérate ¿Vamos a guardar? ¡Oh! No ¡Se va! Ah ¿Ya está como el agua? No Uy, chera, pura vida Oh, no Me suena a jefe Puta, pero el Donald no dura nada Uy, chera ¿Era un pavo? ¡Venciste al pavo! ¡Eso fue... ¡Increíble! Por favor, usa esta arma La forjé En el combate contra el Rey Pit Lo siento ¿Qué es real? Es demasiado grande para esta... No, armadura, no armadura ¿Qué? Espera, no te preocupes Si ahora salgo un muro Te la arreglaré para que quede justo para ti ¿Qué pasa? No, tuvimos un buen pulmín Un maldito ¿Qué pasa? No, 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 no. No hagas nada Lííííííteo Un maldito Oh, ya, eso me gusta Este juego será largo Ay, Tom, ¿por qué es Mickey? ¿Qué es Mickey? No, no, no No, me voy a caer Listo Hola Oscar, no te había visto Y bienvenido Breton también Andalaro, eh Oh, no Oh, no Oh, no Goofy Pluto Oh Ah, pero aquí Muérete ya Muérete ya Ah, por acá no me he ido No 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 Muérete ya Muérete ya Muérete ya No 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 Ay, ¿por dónde me voy? No 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 Por más de daño Hola Jorge ¿Cómo estoy? Está difícil Ya me quedan 3 vidas por lo menos No Concha la lora No quiero, me da miedito No sirven a condarse por la concha lora Bueno, el cerdo me pegó a mí No sirven a condarse por la concha lora No sirven a condarse por la concha lora Oye, pero esto La música es como Esto es diabólico No Es perturbador No No sirven a condarse por la concha lora No sirven a condarse por la concha lora Puta, perdí el tiro Nah Muérete luego María Angelina, hola, ¿cómo estás? Eso de los globos es como muy Donkey Kong Bueno, el Donkey Kong igual es el que jugábamos más nuevo Pero creo que el antiguo también era con globos Bueno, no me acuerdo Igual no le ganas parodios Se volvió, no se veía ¿Perdió otra vez? Voy ya Igual lo puedo pegar de ahí La verdad, no se veía De gracia Voy a muererte luego Porque no tiene vida por ahí para verlo Gira, gira, gira Que rebote, que rebote, que rebote Todos van a ir a buscar a los cabros Porfeados de porquería Mira, encontró a Hugo Entra del tiro, cabre miércale Entra del tiro Guardar Es por forest Sacúdete para sacarlos ¿Qué cosa? Me parece Goofy Extraños Acercándose Todos escóndense No eres uno de los hombres De pit ¿Qué te trae por aquí? Vi a un niño Muy dentro del bosque En lo profundo del bosque Quizás Sea él Cabro de mierda que se metió al fondo del bosque Tú puedes ir Tú puedes entrar dentro del bosque No puedes entrar dentro del bosque sin Un Proper gear No tengo idea No tengo idea No tengo idea de que es Como con Con algún Sweet Adecuado Algo así Pero tengo A ver No Ah no Bien Entonces Te daré alguno de nuestros No sé qué es Trajes Trajes ¿Cierto? Y se viste Ay qué linda Mujer ¿Dónde está mi super traje? ¿Dónde está mi super traje, mujer? ¿Dónde está mi super traje, mujer? Sobre El gran sitio O algo así Ahora ya puedes escalar Árboles Y Descender También Slide down El poder de ese disfraz Es afirmarse del árbol Y agarrar a los enemigos Con el cinturón Vamos a guardar No 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 es que no sabían Yo pensé que se bajaba Menos mal que guardé Dije voy a guardar Porque capaz que no se baje nada ¿Y cómo llego allá? No Apreté el botón que no tenía que apretar ¿Por qué? Oh, qué chistoso Qué muy lento ¿Por qué? Oh, qué chistoso Oh, chale Oh, chale Oh, chale Oh, chale Oh, chale Su colita Me encanta Ahora es cuando Malditos golen Malditos golen Malditos golen Malditos golen ¿Para qué? ¿Para qué sirve la manzana? ¿Para qué sirve la manzana? Ven No me dieron más vida por tener 100 monedas ¿Para qué? ¿Para qué sirve la manzana? ¿Para qué sirve la manzana? Malditos golen ¿Esto es la manzana? No, pero no se sabe booking Aquí no sé si tirarme o no La maté con el foto ¡Girónimo! ¡No! Nada de nuevo No quiero perder esa vida Aquí va muy pesada Este es el nivel 2 ¡Girónimo! Dale ¿Ven cómo lo hago? No sabía que podía hacer eso No, 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 no No, 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 no Se me van a pegar esas cuestiones Peso caleta Ya está No, 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 no No, 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 no Yo voy a pesar mucho No, 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 no No, 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 no Ahí, de Arcio ¡Uy! ¡Pero que justo me tiró la cuestión! ¡No cansé! Tiene que ser mala Tenía que aparecer el bicho ese Pero me tiras justo la cuestión ¡Imposible! ¡Ay! ¡Ah! No va a servir ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? No alcanzo De más arriba Que siento que no me sale Que si salto de ahí es como ¡No! 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 Te odio, Acuamugre Ya, eso puede ser No alcanzo Como no voy a poder, vamos, yo puedo Ay, pero ese bicho Ah No Como hago esto Ah No alcanzo Su pochito Me encanta ¿Qué hacemos? No Es que pierdo cada rato porque no llego a la cuestión No 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 sirve el impulso No 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 El No Pero si esta el nivel dos de Samuel Como no voy a poder O este es el nivel 3 Ya me perdí Me parece que es el nivel 3 Quizás tengo que saltar con eso No importa ¿Y cómo salto ahí? Si, eso estoy pensando Rebotar en el insecto Pucha, pero es que se muere ¡Ay! Casi No, puse save No, que soy hueón Serapu Me equivoqué Bueno, ya grabé aquí, señores Nada que hacer Quiero Quieres ¡Suscríbete al canal! 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 Pero por qué no me agarro? Hidratación Voy a guardar aquí Voy a guardar aquí Voy a guardar aquí La música Voy a guardar aquí Voy a guardar aquí Ya la última chiquillo Ay, muévete, muévete, ay Putas Y a ver, pucha, ¿cómo va a ser tan difícil? Pues así Puedes Subtítulos No No está difícil Ya la última Ahora es que la última Que ya son las dos y media Puta que se me queda pegado No 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 ¿Y es como... Una daisy? ¿Mariposa? ¿Cacharon? Sí, pegá pocazo Ya Para la próxima Eh Eh Le ganamos ya Está igual Antes del juego Ya nos vamos A ir a intermission Que si no Mañana me voy a quedar Durmiendo Tengo que Saber como la mueve Ya ¿Le gustó El juego Pedido por Satyax? Se ve peludo Si Tenía pinta De Daisy Se pudrió Todo Ya chicos Muchas muchas Gracias por haberme Acompañado Perdón que haya sido Tan cortito el live Quería partirlo antes Pero no puede Ok Ya Besitos a todos Cuídense Nos estamos viendo Si Dios quiere el jueves Muchas gracias Muchas gracias Sartyax Lucas Jorge Kio Sensei Samuel Saku También Descansen Todos Igual Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Si Dios quiere Si Dios quiere el jueves Ya Ah y a lo mejor Voy a hacer un pequeño cambio Porque el sábado Tengo unas cosas que hacer Así que a lo mejor El día viernes Vamos a ver Dorama Ya Ahí les voy a estar avisando Si es que la Nami puede Ya Ryutatsu Igual Descansen Besitos Nos vemos entonces chicos No voy a hacer raid Porque quiero irme rápido Así que Pero para la próxima Hacemos raid Ya Besitos Se les quiere un montón Adiós Chau Chau